Y la tienes que bailar, porque si tú la bailas te la puedes disparar La bala, la bala y la tienes que bailar, porque si tú la bailas te la puedes disparar La bala, la bala y la tienes que bailar, porque si tú la pelo no te la puedes dar A quitarse el saco a quitarse el saco ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres, divina! ¡Un, dos, tres, cabana! ¡Un, dos, tres, divina! ¡Un, dos, tres, cabana! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!